Hola que tal amigos, bienvenidos a Tutoriales Willis, les habla Wilmar Willis y en el día de hoy les traigo un video en el cual les voy a enseñar paso a paso como recortar y mover una imagen en Word, sin más vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es abrir Word una vez abierto Word vamos a ubicarnos acá en la parte de arriba donde aparecen varias opciones, archivo, inicio, insertar, diseño, entre otras vamos a dar click en la pestaña de insertar y nos vamos a ubicar acá donde dice imágenes y vamos a dar click y acá vamos a buscar donde tenemos la imagen que queremos insertar en mi caso la tengo en descargas abro descargas, acá la tengo, la selecciono y le doy insertar una vez que la tenemos ya acá en Word miren que la vamos a mover hacia abajo y hacia arriba y no mueve entonces para poder mover la imagen vamos a ir acá arriba donde dice ajustar texto pero primero la seleccionamos una vez que está seleccionada damos click en ajustar texto y damos click en la opción que dice transparente y una vez que damos click en transparente ya podemos mover la imagen para donde queramos después de estar seleccionada la imagen venimos acá, debe estar seleccionada porque si no la seleccionamos no se nos abren las opciones acá en la parte de arriba la seleccionamos y ahí sí se nos abre esta opción donde dice recortar acá en la parte de arriba en la parte derecha damos click en recortar y otra vez click en recortar y ahí sí la podemos recortar según la necesidad de cada uno subimos acá un poquito y cerramos acá otro poquito y una vez que terminamos damos click afuera y miren la imagen ya quedó más pequeña ya quedó recortada y también la podemos mover para donde queramos si tiene alguna duda alguna sugerencia las pueden dejar abajo en los comentarios si le ha gustado mi vídeo pulgarles arriba no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que puedas ver mis próximos vídeos comparte este vídeo con todos tus amigos familiares y conocidos un abrazo y hasta un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!